miren mi paloma aquí robando, miren aquí está atrás de casa mi hermano, miren mi paloma, mi pichona, eso es una pichona, mira para donde me cogí por ahí para acá, ya a ver si puedo robar la mano, hasta aquí, vamos, miren mi pichona como viene a robar ahí, mira como se pone, mira como le va a alazar el pichón, embrina, solita, abierta como una perra, miren ahí, ahí va para allá, vamos, pase y llévate el cenizo ese para allá, vamos, llévatelo para allá, miren el cenizo como es ahí, vamos, llévatelo para allá, mira, el bayo le salió, mira como le pasa por arriba aquí, que hace mi hermano, miren para aquello, mira como se monta, vamos, llévatelo para allá, llévatelo para allá, llévatelo para allá, que tú eres hembra, el bayo lo trae para acá de nuevo, compadre, el bayo aquí, dígame, oye, pero tú sabes caminar a qué hora, mira, mira mi palomo ahí, mira la paloma mía, el yaramí está ahí con un palomo macho tirado, mira ahí con ese, ese que está ahí, entonces que se tira ahí se fajan los machos, pero cuando viene mi palomo y no se va con mi palomo para allá, ese palomo pasa hambre, así que eso, un crimen lo que está haciendo él con los palomos esos, ahí no me llama a mí para decirle que hay que echar comida ni nada, eso, eso es un crimen, eso es un abuso, mira la paloma mía arriba, ahí va, vamos, era como la parada para la casa, vamos que te lo llevaste, vamos, llévatelo, el palomo es de alguien que está perdido por aquí, lo están adaptando algo, pues, porque no se va aquí del área, la paloma se trata de llevar para allá, y no se va, y viene y se tira solo, ahora estaban los cinco pájaros afuera, sí, un chepagueo, ay la paloma mía se lo llevó, ay mi paloma se lo llevó para allá para la casa, ahora vive, Dios mío, ahora estaba durmiendo en casa allá ahí, sí, porque hoy no estaba aquí, sí, viene para acá ahora para yo, da tu vueltecita ahí, ya está apurando su vueltecita caminando, nadie quiere morirse, ay el animal se lo llevó, la paloma se lo llevó para allá, para la casa, está viendo como yo pongo mis palomas hembra, sola en mi casa, abierta como una perra, y mira mami donde estoy, sin trampas, sin lazo, porque el lazo que tengo ni lo uso, mira mi paloma de arriba, mira el cabrón, mira el cabrón de la camina de mi paloma como se va para allá para su casa, mira como viene a robar para camina, mira el gavilán ahí, y es una señora paloma, eso es la más mala que tengo, la más mala porque bueno, las fueras son más adultas, porque esto es una pichona, pero esto está probado, de que los mantiene arriba de la casa, ocho días pisando, y no se va con ellos, y no se tira, y no hay nadie que le pueda coger la punta, así son las animalas mías, miren el bayo, miren el bayo, volando con ella, miren, miren el bayo ahí, miren el bayo ahí, otro balo, otro balo como ahí, miren, 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 Es muy difícil meterle tiro porque ella no se va a coger punta Como muy rápido que sea el bayo, ella se pone para pesar El palomo se ha tirado al poste, la luna se ha tirado a ceniz Con la sala pintada de rojo La pichona se llevó el bayo para acá Ese palomo está de pinga El bayo solo, y ella se ha tirado para la casa El bayo ahí solo, miren allá Ahí va por ahí Y otra vallita, y esta vallita va a la que va a ir Volver a soltar la cosota Mira la de casa Mira mi palomo ahí como viene para arriba Para arriba de la casa, miren Ahí va a ir jalando para la casa mía, eh Ah, pero no va a soltar la valla Yo si ya día que no lo ha soltado Ya lo haré cogido los huevos, eh Si, ahí va a ir puesto ya Ahí va a ir para arriba de ahí Ahí va a ir para arriba de ahí Arriba de que ahora se buscara con la valla Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene para acá, para acá Ahí va para allá Mira cómo está cerrado Es un mensajero El suelo Es un mensajero Es un mensajero Pero es que ya puso Ya puso Mira cómo va para allá Se da la vuelta Y ahora va y se tira en el cable Él la va a ir al carajo Hoy voy a tener una gana volarte el carajo Porque mira cómo se tira Hace como 5 días que no la ha soltado Pero fíjate que yo la voy a soltar Yo no voy a dejar que le coja huevos Para que lo vayas a ver No te vas a pensar que yo esté mareado Pero ahí va para el cable, fíjate Ahí va para el cable Eh Cable que tú conoces Fíjate Que ella no te coja pisándote el traste ese Para que tú lo sepas No te van a coger huevito de gratis Ok Los pichones míos van a desmicronar Y caña